En este momento estamos presentando el lanzamiento oficial de un nuevo vehículo de la línea Citroën en la cual podemos brindarle el conocimiento a la gente de esta unidad que tiene un alto confort, una novedad impresionante en lo que es tecnología y lo que sería un restyling completo de una unidad que ya conocíamos que es el nuevo C3 Aircross. Esta unidad cuenta con un equipamiento full de pantalla táctil y viene con dirección eléctrica, eso implica que el vehículo va a consumir menos combustible al no tener una polea que pase por el motor, cuenta con llanta en rodado 16, cámara de retroceso, sensor de estacionamiento, o sea, es un vehículo completo off-road que está implementando la marca para esta zona que la gente lo aceptó con mucha, tuvo mucha aceptación. ¿Para qué mercado está preparado este vehículo? Es un utilitario que se puede utilizar también en todo terreno, o sea, aquella persona que quiere meterlo al campo lo puede meter al campo, ¿por qué? Porque tiene cubiertas en las cuales se desempeña para todo terreno, o sea, cuenta con cubiertas Pirelli Scorpion, con tacos, con posibilidad de meterlo en el barro, lo que sí es una unidad alta, con rodado 16, viene con faros antiniebla, o sea, es un vehículo con un motor 1.6 que también cuenta con una versión más chica que es con el motor 1.5, pero lo bueno es que estas motorizaciones vienen con mucha potencia, con 90 caballos desde ya el comienzo de gama. ¿Cuáles son las alternativas que tiene una persona para poder adquirirlo aquí en Citroën? Esta forma que vamos a brindarle es para toda la gente en general, o sea, no hay un cierto rubro de persona, o sea, cualquier persona que tenga una boleta de servicio o DNI puede acercarse y tramitar un crédito. Estamos trabajando con créditos prendarios del Banco Formosa, el Banco Provincia Formosa, y también con PCA Finance, que es la financiera de Citroën, con tasas muy especiales que rondan desde el 9.90, 17.90, ahí dependiendo las unidades tenemos muy buenas tasas. Y también tenemos los planes de ahorro, en los cuales el cliente puede retirar por medio de sorteo, licitación y también la entrega asegurada a partir de la cuarta cuota. La parte de postventa, la parte de servicio, la parte de repuesto, ¿cómo está para los vehículos? Y tenemos todo el sistema de servicio postventa, repuesto y garantía acá en el concesionario, en la avenida Néstor Kirchner, o sea, contamos con nuestro técnico especializado, así que los invitamos a que se acerquen. Cualquier persona que tenga un Citroën también, modelos anteriores, pueden venir y verificar si tienen algún repuesto. Esto, garantía y postventa, le brindamos a todos. Comentarle a la gente que también estas unidades vienen con dos años de garantía, o 100.000 kilómetros, lo primero que pase, y también le damos la posibilidad de que pueda sentir y probar una nueva versión de un C4 Lounge, que estamos presentando, que se llama C4 Lounge Sport, que lo tenemos de test drive, así que a la gente, al caballero, la señora que está mirando en este momento la nota, puede acercarse cuando quiera por la concesionaria y pedir su test drive. Gratuito, o sea, no cobramos, sin ningún tipo de compromiso, le brindamos ese beneficio. Estamos ubicados en la avenida Néstor Kirchner, la concesionaria se llama Nisa Auto, concesionario oficial Citroën para Formosa, y tenemos todas las unidades disponibles acá en el salón comercial. Los invitamos a que se acerquen, no vamos a dar un número de teléfono, sino que los invitamos a que se acerquen y puedan verificar cada unidad que tenemos disponible en este momento. Van a encontrar una gran variedad de los C3 Aircross, en sus cuatro versiones tenemos la versión Lipp, la versión Phil, la versión Shine, y Shine W, que sería la última versión.